Aries, momento de avanzar y seguir hacia adelante, dejar atrás lo que no fue, lo que no sirve, que no estorbe. La vida a veces es muy justa y te quita lo que sabe que más adelante se va a averiar. Por lo tanto, sé agradecido y ábrete a las cosas buenas que te traen estos próximos días. Yo puedo decir que se vienen etapas muy bonitas que tienes que saber aprovechar. Esta es tu lectura semanal. Vamos a ver qué dicen los ángeles para ti, mi querido y amado signo de Aries. Te pido excusas por mi voz, no estoy muy bien de salud, pero bueno, aquí estamos. Signos con los que vas a tratar, con gente de Virgo, con gente de Tauro, con gente de Virgo otra vez, gente de Libra, gente de Acuario y finalmente gente de Scorpio. Iniciales probables de nombre o apellido de la persona con la que vas a tratar, vas a hablar, te vayas a ver o probablemente pasen cosas esta semana. Aquí está la letra A, la letra R, la letra J, la letra L. Muy bien. ¿Qué es lo que viene para ti? Mi Aries amado, mi Aries querido. Veamos. Una semana llena de muchas bendiciones y mucho dinero. Te veo muy feliz. Te veo reunido con personas y seres queridos. Te veo acercado o acercada a un nuevo campo. Muy bonito, de hecho. Veo mucho avance, mucha espiritualidad, mucho aprendizaje. Tú has aprendido muchas cosas, no de la mejor manera, pero bueno, al final es aprendizaje. Ey, por aquí una propuesta importante de noviazgo. Para ti viene alguien que te propone un noviazgo, ¿no? Por allí te pillas una mentira de una persona que no pensaste que fuera así, parece ser un pretendiente. Caballero de bastos, por ahí alguien te quiere llevar a la cama. Y finalmente la reina de bastos, pero tú eres tan astuto que te las vas a pillar antes de que esto pase. Es una semana donde un amigo o amiga va a necesitar de ti, te veo reunido o reunida con ella. En las de bastos estarás haciendo papeles, documentos y cosas de trabajos nuevos. La carta del dos de espadas, mucha confusión en el área emocional por no saber qué esperar de la gente. Y siento que de pronto las actitudes de las personas no van a ayudar mucho porque te van a corroborar que de una u otra manera tienes razón. Que no debes confiar pues mucho como en la gente, ¿no? Hay que estar bastante prevenido porque hay lobos vestidos de oveja. Ey, cuida mucho el sueño, cuídate mucho las defensas porque veo que quizás pudieras enfermar en los próximos días o en las próximas horas. No te estás cuidando muy bien y esto después va a pasar factura. Recuerda que el cuerpo es un templo que hay que cuidar, ¿no? Porque ahí reposa el Espíritu Santo, reposa nuestra alma, nuestra conciencia, nuestro espíritu. Y si el cuerpo está dañado, pues nada, nos va a salir realmente como queremos. En el amor, la energía central, un hombre piensa mucho en usted. Un hombre piensa mucho en usted. Tauro, Capricornio, puede ser Virgo, puede ser una persona con estos mismos atributos físicos y piensa porque te vio. También puede ser una mujer con energía bastante masculina. Te vio de lejos, te observó, alguien te vio y esto no puede sacárselo de su mente. Tiene muchas dudas, muchos pensamientos. Constantemente se pregunta cosas, tiene muchas preguntas y pocas respuestas. Su mente va a explotar, va a estallar. Tanto que de una u otra manera buscará la forma de acercarse porque esta persona tiene que hablar contigo. Te advierto, Aries, alguien viene y te da la cara y habla con usted porque te ha visto y esto le ha impactado bastante. Quien viene para ti, tú quizás estás hablando, conociéndote con alguien a distancia. Esta persona te pudiera estar acompañando, pero siento que para la gran mayoría viene personas nuevas que pudieras conocer de día o en un lugar bastante frío. Si me preguntas por un casi algo, una persona especial, la persona de tu interés, vamos a ver que trae la vida, el destino inmediato. Paje de oros, camufla lo que siente por miedo a ser herido, pero hay un interés aquí para usted. Hay deseos y pasiones y yo les anuncio un encuentro esta semana. Un encuentro en esta semana para ustedes. Soy muy clara, quizás tú esperas una relación con esta persona y esto no se dará. O no por ahora, no se ve, no está en los planes. ¿Por qué? Porque esta persona ahorita mismo quizás está remando hacia otro lugar, tiene otro tipo de planes. No lo sé, pero no está en los planes de esta persona una relación. Para lo cual debes tener muy claro esto, porque si no lo tienes claro ahorita mismo, después te puede afectar o te puede doler. ¿Listo? Para que lo tengas presente. El mensaje especial es no desperdicien las otras oportunidades. Sobre todo la virtualidad, te veo muy pegado al teléfono conociendo a alguien. ¿Listo? En cuanto a las parejas. Yo decreto hecho está, yo afirmo. Los enamorados. Bueno, no puedo decir absolutamente nada. La carta habla por sí sola. Los enamorados. Dos personas muy enamoradas. Dos personas muy bendecidas. La justicia divina al lado de ustedes. Un amor que definitivamente por destino tenía que darse. Un amor que definitivamente por destino tenía que estar allí. Y siento que de una u otra manera la vida es justa y los pone en el momento exacto. Ey, por ahí dice que ustedes podrían estar haciendo un viaje o estarían pensando en algo grande. Puede tratarse de trabajo, de viaje o de visita y les va a ir muy bien en esto. ¿Mensaje final para las parejas? No, es que definitivamente más enamorados no pueden estar. Hay lealtad, hay amor. Estar en la mejor etapa de la relación. Me encanta la confianza, el amor, el aprecio, el cariño. Me parece divino lo que estoy observando. Los felicito. Exparejas. Tres de oros. Vuelvo y repito. Alguien pensando mucho. Alguien te observó, te vio, te piensa demasiado. Y siento que de una u otra manera desde que te vio no ha podido tener paz mental. No sé si es que siente culpa o le han reprochado mucho por cómo se comportó con usted. Pero ha entrado en un conflicto interno. Esta persona analiza muy bien la situación y tomará la decisión de un diálogo con usted. Este diálogo llegará exactamente 10 a 11 días y es un diálogo que te puede traer muchísima confusión. Lo que sí es claro y tengo que decírtelo es, ojo, otra vez repito. Hay lobos que se visten de ovejas. Hay personas que se ponen una careta, pero en realidad siguen siendo las mismas. Así que cuídate mucho de esta parte. Mensaje final. Sale la carta de la templanza. Dios, la Virgen, los ángeles están contigo. Ellos nunca jamás permitirán que nada malo te pase. En especial también un familiar que está en los cielos y que tú amas mucho. Últimamente está orando y pidiendo mucho por ti. Te voy a regalar un mensaje especial de los angelitos. Dice que este mensaje viene acompañado de un número. Si quieres, búscalo en internet. Guárdale este mensaje. Tómale captura de pantalla. Aquí hay un mensaje espiritual especial muy bonito para ustedes. Número 27. Usted es de miente abierta y tolerante y compasivo hacia los caminos de la vida. Valora la libertad de expresión y desea mejorar las condiciones de las personas, ya sea en su país, comunidad o en el mundo entero. Soy considerada o considerada. A veces piensas más en los demás que en ti mismo, Arias. Y ha llegado el momento de que esto cambie. El número 27 quizás está diciendo ahorita mismo. Ey, haz un stop en tu vida y empieza a preocuparte más por ti. Ya diste todo por los demás. Es momento de que tú seas tu prioridad. Recuerda, tú eres tu prioridad. Te quiero, Arias. Gracias por ver hasta aquí. Te veo el domingo con más predicciones semanales como siempre por este canal. Chao, chao.